Bueno, porque ni más ni menos va a conformarse un tribunal que va a permitir examinar las responsabilidades de máximo nivel de los hechos que han sido catalogados como crímenes de lesa humanidad, genocidio, como crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos en los últimos 50 años en el país. Por supuesto que esa herramienta, que esa instancia va a tener la posibilidad de esclarecer y de llegar al fondo de muchas responsabilidades que han estado en la impunidad y en el silencio hasta el día de hoy.